Compartía hoy a mis compañeros, ayer se confirmaba que el día 27 es el que se ha elegido, es la fecha para el partido contra la selección de Honduras. Se decía que era, bueno, primero el 23 se confirmó contra Colombia, después que era otro contra Honduras y no se sabía el día. Finalmente sí, y hoy en Honduras se termina de ratificar que será en la ciudad de Austin, en Texas, en donde se va a jugar el partido entre Guatemala y la selección de Honduras. Así que ahora sí hay lugar y fecha, hace falta el horario nada más. Sí, sí, falta nada más detallar el horario, se jugará allá en Texas. Yo creo que el futbolista guatemalteco, hay ciertas ciudades, Walter, que conoce muy bien. Primero, pues Los Ángeles. Por supuesto. Chicago. Atlanta. Atlanta de alguna manera y por supuesto Texas. Sí, mucha gente de hecho muy entusiasmada ya con que hoy se confirmara ese partido y seguro será un lleno para la selección guatemalteca. Y lo otro que también se empezaba a manejar hoy es el tema del partido frente al equipo de Arabia Saudita, que sería previo a la Copa del Mundo, ya más pegaditos hacia las fechas del Mundial. Será el tercero de los encuentros que se tengan en estos últimos meses y ahí concluye la actividad de la mayor. Es en Arabia Saudita, ¿verdad, Pedro? Sí, 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 no será en los Estados Unidos. El primero contra Colombia, luego ante el equipo hondureño y posteriormente ante el plantel árabe. Sí, son los tres juegos. Ayer lo decíamos, ¿se recuerda, Milton? Es un hecho, se jugará y ya después no hay tiempo, Walter, porque terminando ese partido en octubre, la Liga Nacional entra en su etapa última, porque recordemos que ahora sí el torneo concluye en diciembre, un día antes de la final de la Copa del Mundo. Esto concluye la Liga Nacional, que en algún momento se dijo que podía terminar en noviembre para no coincidir con el Mundial por la orden de FIFA, pero como la Liga no aporta jugadores a selecciones... De hecho, ninguno. Sí, sí, por eso no aporta jugadores a las selecciones participantes en Qatar, sí hay chance de que se pueda extender las fechas, como muchas veces la Major League Soccer hizo cuando el Mundial quedaba justo entre junio y julio. Sí, te recordás, la vez que más se aportó fue cuando había aquella gran cantidad de panameños en el fútbol guatemalteco y que Panamá estuvo clasificado hacia la Copa del Mundo, pero pues para este torneo no interfiere el desarrollo del mismo con el Mundial, así que pues se va a continuar hasta un día previo a la gran final de ese torneo.